Seguro que te has encontrado alguna vez en esta situación. Te has levantado temprano para aprovechar al máximo el tiempo, te has hecho un horario exigente de estudio y después de una mañana intensa, cansada y satisfactoria, decides hacer el descanso. Sí, el descanso. A 30 minutos de la hora de comer y antes de ayudar a poner la mesa, vas a practicar ese regate que te ha aparecido en un vídeo breve que tienes guardado y que con cuatro steps lo incorporas en tu magia futbolística que aplicarás, sin darle importancia, en el próximo partido. Ahí vamos, pelota en mano y antes de salir de la habitación se oye una voz de fondo que dice, chicos, ¿alguien puede ir un momentito a comprar el pan por favor? En ese momento se para el tiempo. Has oído el mensaje. No puedes disimular. Sudor frío, cierta tensión y aumento de pulsaciones. Sabes que tus hermanos no han hecho prácticamente nada en toda la mañana y que posiblemente no han escuchado a tu madre porque para variar están escuchando música. ¿Qué haces? Hay que plantearse una estrategia inmediatamente. Tú ya tienes unos planes. Posibles respuestas a esta situación. Opción 1. Te vas. Sale sin hacer ruido y no se notará segurísimo. Tienes experiencia. No es la primera vez. Opción 2. Teatro. Le vas a informar a tu madre con las cejas arrugadas y la cara de cansado que has oído el mensaje toda la mañana full y ya habías previsto estar, estirar las piernas y airear el cerebro. Al mismo tiempo que citas a uno de tus hermanos, el que normalmente se escaquea de todo, para que haga el encargo. Opción 3. Lo haces. Te resignas interiormente, pones la mejor cara posible, explicas tu mañana y vas a comprar el pan, asegurándote que quedas como un héroe que se sacrifica por la familia. Pues ahora veamos un ejemplo bíblico, con cierta similitud. Moisés, después de cepillarse sangre fría al soldado egipcio que maltrataba a un hebreo, la conciencia y el temor por su vida le apremian huir a una zona desértica, a Median. Ahí rehace su vida. Se casa, tiene un hijo, trabaja pastoreando las cabras de su suegro Getró. Nos dice la Sagrada Escritura que al cabo de mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud. Ahí es cuando el Señor se manifiesta en ese impresionante pasaje de la zarza ardiente. Dios mismo habla a Moisés y le envía a liberar su pueblo. Le da una misión, pero él se niega con el pretexto. ¿Quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? A lo que le responde que él, Dios, estar a su lado. Y continúa diciendo el tercer capítulo del Éxodo. Cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me pregunten cuál es su nombre que decirles. Y le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. Segunda excusa fallida. Y Abel explica lo que tiene que hacer. Pero nada. Ojo con el tercer intento de escaqueo. No van a creerme ni van a escuchar mi voz, pues dirán que no se ha manifestado el Señor. Y por eso le dice que su bastón se convertirá en una serpiente al tirarlo al suelo. Atención. Último argumento de evasión a la petición divina. Excusa del que se convertirá junto con Abram y David, entre otros, en uno de los personajes más importantes de la historia de salvación. Señor, desde siempre he sido un hombre premicio de palabra. Y aún ahora que has hablado a tu siervo, sigo siendo torpe de boca y de lengua. Le responde que él hablará en su lugar. Y a la desesperada acaba diciendo Moisés. Señor, envía a otro, a quien quieras. Con lo que le responde zanjando el tema que Aarón le hará de portavoz. Moisés, Moisés. Jesús, que sé que a mí también me llamas y pongo excusas. Una, dos, tres, cuatro. Hay mejores que yo. No me compliques la vida. No quiero preguntármelo no sea que me hables y no haga los planes que yo tengo previsto. Señor, sé que me necesitas para algo. ¿Qué quieres que descubra ese fabuloso don inmerecido que es la vocación, que a cada uno le toca descubrir con la ayuda del Espíritu Santo? Quizá el primer tip que nos puede servir para indagar sobre nuestra vocación es el desearla. Señor, quiero descubrirla. Parece un consejo absurdo o superficial, pero es clave. Descubrir el camino que me hará feliz ya aquí en la Tierra. Deseo saber cuál es, Señor. Por tanto, buscar. Para ser convocado en un partido, hay que quererlo. No ir a los entrenos es sinónimo de no querer jugar al partido. Y si eres convocado, y además ganas, es imposible entristecerte. O a veces me puedo contentar con un plato de espaguetis aliñado con aceite y orégano, porque siempre lo he tomado así. Pero quiero, Señor, tener esos deseos de experimentar en el paladar condimentos que le dan matices espectaculares a la pasta, como la carbonara, al pesto, la boloñesa o la matrichana. Desearlo. Quiero. Segundo tip. Escuchar. Estar atento. Por tanto, consejo que te doy es vida sacramental, vida de oración, acompañamiento espiritual y mucho, mucho trato con el Espíritu Santo. Señor, háblame. Quiero escucharte. Te aconsejo que le das algún libro para saber escuchar a Dios. Como el que escribió Lucas Book, titulado Atrévete a soñar, Jesús sigue llamando. En fin, Jesús, te dejo. Hemos puesto tres opciones para responder a la pregunta de la compra del pan. Pero hay una cuarta opción, la mejor opción, que es la de dejar la pelota en la habitación, ofrecerse al instante a la madre, sonreírle, mientras obviamente le pides dinero para el pan, y realmente vas a gusto cumpliendo el encargo, sin sentirte víctima, sino todo lo contrario, sabiéndote un privilegiado por poder echar una mano en lo que se necesite. El Papa Francisco nos decía hace unos meses, hablando de vocación y de involucrarse, decía, despertémonos del sueño, salgamos de la indiferencia, abramos las rejas de la prisión en la que tantas veces nos encerramos, para que cada uno de nosotros pueda descubrir la propia vocación en la iglesia y en el mundo, y se convierta en peregrino de esperanza y artífice de paz. La Virgen siempre es un ejemplo para nosotros. Ella no dudó un instante en visitar a su pariente Isabel, a pesar de los inconvenientes que tendría aparte de la lejanía, y lo hizo a prisa, llena de gracia y llena de alegría.